Bueno Natalia, la unidad de turismo en este caso presente en Pehuajó con buena respuesta del público. Sí, exactamente. Nosotros iniciamos las actividades en la ciudad el día de ayer, domingo a la tarde y la verdad que nos sorprendió, tuvimos muchísimas visitas, además de que el 80% de las personas que se acercaron hicieron consultas sobre distintos destinos de Argentina. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que se presentan en el camión? Bueno, en realidad en general no tenemos una que marque la tendencia, se consulta de todos, ya sea viajes cortos, viajes largos, vacaciones, muchos kilómetros, a pocos kilómetros, se consulta todas las regiones, mucho litoral, mucho Patagonia, Cuyo, Norte, la verdad que Córdoba, estamos teniendo un nivel de consultas muy parejo en general. ¿Y cuál es el estilo de información que se brinda desde aquí? Bueno, nosotros contamos con mapas regionales que emitimos desde el Ministerio de Turismo, luego de ahí se especifica un poco más la información de acuerdo a lo que la persona está buscando, si busca ir a cataratas, por ejemplo, nosotros le damos el mapa de la región del litoral, le vamos marcando de camino que otros atractivos tiene, aconsejando paradas, aconsejando otros lugares que quizás está de paso y al no saber no entra y entonces no capitaliza tanto el viaje. Entonces, bueno, tenemos también el material directamente del lugar que consultan, por ejemplo, Parque Nacional Iguazú en este caso, o de esos lugares de camino como Corrientes y Entre Ríos que van a encontrar otro tipo de atractivos. Las consultas generalmente son de tipo familiar, viene la familia a consultar, viene el nuevo matrimonio, vienen los chicos jóvenes, ¿qué es lo que más se da en este caso? Exactamente, sí, muchas familias, muchos chicos que organizan sus viajes, no sé, sus recorridos de mochileros, sí, sí, no, vienen, en realidad tenemos un público muy variado. Y la diversidad también de la consulta acerca de los distintos puntos del país, de norte a sur, dependiendo de la zona en la cual te encuentres. Sí, exactamente, bueno, nosotros solamente contando el día de ayer, hemos tenido de todo lo que fue, bueno, Cataratas Iguazú, Esteros de Liberá, Mendoza, bueno, en Patagonia un montón de lugares, Córdoba, distintas ciudades de Córdoba, dentro de Provincia de Buenos Aires también, recorridos por el noroeste, Parque Nacional Talampaya, Parque Nacional de Chihualasto. Por ejemplo, hoy nos consultaron sobre la ruta de los dinosaurios, en toda la parte de Cuyo. También las consultas son a veces muy específicas, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de esto es que quienes hacen el asesoramiento son profesionales en turismo, por ende, cualquier consulta que tengan los vamos a saber responder, porque, bueno, es gente capacitada, es gente preparada, tenemos guías de turismo, tenemos técnicos en turismo, licenciados y demás, que le van a dar una respuesta mucho más personalizada y a su vez profesional, que eso es la idea de que sea el turismo, ¿no? Una actividad seria y que la recomendación sea, a veces no puede ser exacta, pero que sea lo más acorde. Desde la experiencia, ¿se puede ver un crecimiento en el argentino, en recorrer, en las ganas de recorrer el país, el turismo se está acrecentando desde el argentino, recorriendo la Argentina? Bueno, sí, esto se nota muchísimo, bueno, lo vemos todos en los últimos años con lo que fue la nueva disposición de los feriados, ¿no? Todos los feriados largos vemos que desbordan los principales puntos turísticos y los que no son tan principales también están encontrando muchísima gente en sus localidades. Nosotros mismos vemos las rutas que se llenan, se congestionan de tanta gente que sale. Esto es un fenómeno que, bueno, se ve hace poco, pero que es un trabajo que se viene haciendo desde cerca de 10 años atrás, o sea, esto está todo planificado, hay una planificación desde el 2006 que se sacó el Plan Federal de Desarrollo Turístico y Sustentable, y bueno, es un plan a mediano y largo plazo, por eso recién ahora estamos empezando a ver los beneficios del turismo como actividad económica. Lo cierto es que el otro día, hace pocas semanas, la Presidenta destacó, abrió una de sus discursos mencionando la importancia del turismo, todo el movimiento turístico que se está promocionando, y que, bueno, esto como actividad económica está beneficiando tanto a público como privado, ¿no? Y también a todos los que viajan, por supuesto. En este caso les queda, por el momento, les queda hoy en Pehuajó, el día de hoy, ¿con qué horario? Vamos a estar de 17 a 21, frente al Palacio Municipal, así que están todos invitados, que vengan, que aprovechen, consulten, y bueno, de paso se saquen la foto con ese paisaje argentino que quieran conocer, y aprovechen y puedan mandar una de esas fotos a través de correo argentino, sí, en cualquier punto del país. ¡Gracias!